Gracias, yo te doy gracias, por amarme sin condiciones Vamos, cántale Gracias, yo te doy gracias, por amarme sin condiciones Alábala al Señor con tus palmas, con tus voces, alábala a Cristo Jesús Vamos, con gozo, alábala al Señor Con gozo y alegría Vuelve lo que vive, vuelve lo que alaba Como no agradecer al Padre Adelante, siervo de Dios, Alfredo Bautista Vega Y le cantamos bien fuerte Gracias, yo te doy gracias, por amarme sin condiciones Yo te invito a cantar junto conmigo y decirle al Padre Gracias, yo te doy gracias, por amarme sin condiciones Vamos, dile A la cruz del Calvario Fuiste llevado por mis pecados Vamos, díselo A la cruz del Calvario Fuiste llevado por mis pecados Y ahora, haz lo que quieras tú Mi corazón, mi Dios, te pertenece Y ahora, haz lo que quieras tú Mi corazón, mi Dios, te pertenece Y ahora, haz lo que quieras tú Mi vida entera, te pertenece De estas vidas ya no nos pertenece mi hermano Le pertenece a Cristo Jesús Vamos, sal a la balena esta mañana, Cristo Con gozo Como se goza mi hermana, Elicia Dios te bendiga por Huamachuco Gracias, Padre Gracias, mi Dios Porque tú me salvaste Cristo vive, Cristo vive Cántale en esta hermosa mañana al Padre El día de todo corazón Gracias, yo te doy gracias Por amarme sin condiciones Que nos amó sin condiciones Gracias, yo te doy gracias Gracias, yo te doy gracias Por amarme sin condiciones Que nos amó A la cruz del Calvario Estés llevado por mis pecados Ahora haz lo que quieras de mí Mi corazón, mi Dios Mi corazón, mi Dios Te pertenece Dile, dile, dile Y ahora, haz lo que quieras tú Mi vida entera Mi vida entera Te pertenece Te pertenece Te pertenece, dile al Padre Y ahora, haz lo que quieras tú Gracias, Dios Mi vida entera Mi vida entera Te pertenece Como no alabar a ese Dios Quien lo rescató Quien lo rescató Del mundo perdido Gracias, mi Dios Tú me salvaste Tú me perdonaste Y a su nombre, gloria a Dios Vamos con vos, alabando a mis hermanos Que suenen esas palmas Y ahora, haz lo que quieras tú Mi corazón, mi Dios Te pertenece Haz lo que quieras de mi Padre Y ahora, haz lo que quieras tú Mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Te pertenece Y ahora, haz lo que quieras tú Mi corazón, mi Dios Te pertenece Dile, dile Y ahora, haz lo que quieras tú Mi vida entera Te pertenece Es mejor estar en los brazos de Dios Mi hermano Estaré en el mundo perdido Estaré en el mundo perdido Acércate a Cristo Santo, santo, santo Aleluya Aleluya, bendito sea nuestro Dios Todopoderoso Quien es digno Quien es digno de suprema alabanza Hace más de dos mil años Jesucristo vino a esta tierra El fe herido El fe herido, escupido Rechazado El fe inmolado y llevado hasta la cruz del Calvario A morir por nuestros pecados Y como no nosotros Y como no nosotros Mi hermano Alabar a ese Dios Que se sacrificó por nuestras vidas Vamos, levanta tu voz al cielo Y dile, Padre Aquí está mi vida Aquí está mi ser, Señor A tu servicio ¡Santo! Vamos a darle gloria ¡Vamos a darle gloria! Le cantamos los guerreros de Dios Y las guerrenas de Dios Herido por mis pecados Varón de dolores Herido por mis pecados Varón de dolores Crucificado en un madero Entregó su vida por salvarme Crucificado en un madero Crucificado en un madero Entregó su vida por salvarme Tú que me estás luchando Cándale al Padre Dile La tumba está vacía ¿Por qué buscáis Al quien vive entre los muertos? La tumba está vacía Ahora Cristo vive en mi vida Él vive en tu corazón Y en mi corazón La tumba está vacía ¿Por qué buscáis Al quien vive entre los muertos? La tumba está vacía Ahora Cristo vive en tu vida Él vive en tu corazón 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 Con gozo y alegría, ¡vamos a lavar! ¡Vamos cántale, cántale, mi hermano! Herido por mis pecados, varón de dolores Herido fue por nuestros pecados Herido por mis pecados, varón de dolores Crucificado y muerto por nosotros Crucificado en un madero Entregó su vida por salvarme Crucificado en un madero Entregó su vida por salvarte La tumba está vacía ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? La tumba está vacía Ahora Cristo vive en mi vida Declaralo, declaralo, mi hermano La tumba está vacía ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? La tumba está vacía La tumba está vacía Ahora Cristo vive en tu vida Eso no lo olvides Eso no lo olvides, mi hermano Cristo vive en tu vida Cristo vive en tu vida La tumba está vacía La tumba está vacía La tumba está vacía ¿Por qué buscáis al que buscáis al que vive entre los muertos? La tumba está vacía La tumba está vacía La tumba está vacía La tumba está vacía Ahora Cristo vive en tu vida Recuérdalo, mi hermana Teodolinda Tineo Dios te bendiga Él vive en tu corazón Aleluya Aleluya Gloria a Dios Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Vamos dile, Padre yo te amo El Señor dice en su palabra Si me amáis guardad mis mandamientos El amor a Dios no consiste solo en palabras sino en hechos Abre de tu corazón en esta mañana al Padre y dile Yo te amo Señor, yo te amo Padre Adelante con Cristo, mi hermana Lucecita May y muchas bendiciones Aleluya 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 Voz al cielo, princesa de Dios, y dile Yo te amo con toda mi alma Yo te amo con toda mi alma Porque tú eres el Dios de mi vida Porque tú eres el Rey de mi vida Dile al Padre de todo corazón Yo te amo con toda mi alma Yo te amo con toda mi alma Porque tú eres el Dios de mi vida Eres el Dios de nuestras vidas Porque tú eres el Rey de mi vida Y como dice la Iglesia de Dios, le cantamos Voy a cantar en tu presencia con todo mi corazón Voy a danzar en tu presencia con todo mi corazón Ábrele, abre tu corazón a Dios Voy a cantar en tu presencia con todo mi corazón Voy a danzar en tu presencia con todo mi corazón Muchas veces fallamos a Dios Pero a pesar de nuestros errores Él nos sigue amando Nunca te rindas mi hermano, mi hermana El santo Dios de Israel está contigo Tal vez el camino sea difícil Pero no es imposible descaminar ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Alábala a Cristo! ¡Alábala a Cristo! ¡Vamos con gozo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡A Cristo Jesús! Vamos, cántale tú, mi hermano, levante tu voz al cielo, dile Yo te amo con toda mi alma Vamos, díselo Yo te amo con toda mi alma Porque tú eres el Dios de mi vida Porque tú eres el Rey de mi vida Él es el Dios de nuestras vidas Y yo te amo con toda mi alma Y yo te amo con toda mi alma Porque tú eres el Dios de mi vida Porque tú eres el Rey de mi vida Vamos, ábrele, abre tu corazón Voy a cantar en tu presencia con todo mi corazón Voy a danzar en tu presencia con todo mi corazón Voy a cantar en tu presencia con todo mi corazón Voy a cantar en tu presencia con todo mi corazón Con todas mis fuerzas te alabaré Te adoraré Solo a ti mi Dios Solo a ti mi Rey Siempre te alabaré Aleluya Con gusto y alabaré Con gusto y alabaré ¿Dónde está mi hermano? Pedro Luis Candelario Y como te gusta mi hermana Mariluz Trujillo Voy a cantar en tu presencia con todo mi corazón Voy a danzar en tu presencia con todo mi corazón Vamos, dile, dile, dile Voy a cantar en tu presencia con todo mi corazón Voy a cantar en tu presencia con todo mi corazón Voy a cantar en tu presencia con todo mi corazón Solo a ti te alabaré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Mi Señor Jesús Con todas mis fuerzas te alabaré Vamos con gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría Celebra la victoria de Jesús Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Aleluya Aleluya Las flores de los campos Las flores de los campos Como le alaban al Padre Como le alaban los árboles, las aves Toda la creación Toda la creación como le alaba el Señor Se postra delante del Rey de Reyes y Señor de Señores Vamos a decir al Padre que sería de mí sin tu presencia Capito lindo yo te amo Que sería de mí sin tu presencia Dios te bendiga mi hermana Ruth Karina Jaramillo Adelante por un Cristo sierva de Dios Siga peleando la batalla de la fe Música 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 Papito lindo yo te amo con todo mi corazón Papito lindo yo te adoro con todo mi corazón Canta la iglesia de Dios Papito lindo yo te amo con todo mi corazón Música Nadie podrá separarme de tu presencia Música Nadie podrá separarme del amor que yo te tengo Música 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 Que serían de mi vida Si tú no estás conmigo Música Que serían de las flores Si no fueran las lluvias Que serían de mi vida Si tú no estás conmigo Aleluya, sí Señor Jesús Dale gloria, dale gloria al Padre Él se merece toda la alabanza Toda la gloria y el honor Adelante Iglesia de Dios Cántale al Padre de todo corazón Dios te bendiga mi hermana Elicia Papito lindo yo te amo Con todo mi corazón Papito lindo yo te adoro Con todo mi corazón Papito lindo yo te amo Con todo mi corazón Papito lindo yo te adoro Con todo mi corazón Nadie me podrá separar de tus brazos Señor Nadie podrá separarme del amor que yo te tengo Nadie podrá separarme del amor que yo te tengo ¿Qué serían de las flores si no fueran las lluvias? ¿Qué serían de mi vida si tú no estás conmigo? Nada puedo hacer sin ti Padre ¿Qué serían de mi vida si tú no estás conmigo? Nadie podrá separarme del amor que yo te tengo Nadie podrá separarme del amor que yo te tengo Nadie podrá separarme del amor que yo te tengo ¿Qué serían de las flores si no fueran las lluvias? ¿Qué serían de mi vida si tú no estás conmigo? Ábrele, ábrele tu corazón ¿Qué serían de las flores si no fueran las lluvias? ¿Qué serían de mi vida si tú no estás conmigo? Busca, busca, busca más de su presencia De su presencia gloriosa ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Qué serían de las flores si no fueran las lluvias? ¿Qué serían de mi vida si tú no estás conmigo? ¿Qué serían de las flores si no fueran las lluvias? ¿Qué serían de mi vida si tú no estás conmigo? ¿Qué serían de las flores si no fueran las lluvias? Si tú no estás conmigo Nada puedo hacer Nada podemos hacer sin la presencia de Dios Busca más, busca más, busca más de su presencia Gloria a Dios Él es el Todopoderoso El Santo Dios Que nos acompaña todos los días de nuestras vidas Vamos a busca, 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 busca de su presencia Cuando siento tu presencia, Padre Hay algo en mí Hay algo que no puedo soportar Y es la llanura del Espíritu Santo Vamos a la, ¿vale? Tú eres mi alfarero, Señor Aleluya Como soy alegría, te vamos a alabar Y le cantamos, Iglesia de Dios Cuando siento tu presencia, mi corazón se quiebran Cuando siento tu presencia, cuando siento tu presencia, mi corazón se quiebran Cuando siento tu presencia, mi corazón se quiebran Cuando siento tu presencia, mi corazón se quiebran Quebrantado está mi alma, estoy llorando en tu presencia Quebrantado en tu presencia Tú eres mi alfarero, barro soy en tus manos Tú eres mi alfarero, barro soy en tus manos Tú eres mi alfarero, barro soy en tus manos Haz de mí, haz de mí lo que tú quieras Haz de mí lo que tú quieras, barro soy en tus manos Nada podemos hacer sin el permiso Sin el permiso de Dios, mi hermano Somos como el barro Somos como el barro que nos puede amoldar el Señor Cristo vive, Cristo vive Dale gloria, dale gloria A la balea, a la balea Canta de mi hermana Ashley Rojas Cuando siento tu presencia, mi corazón se quiebran Cuando siento tu presencia, mi corazón se quiebran Quebrantado está mi alma, estoy llorando en tu presencia Quebrantado está mi alma, estoy llorando en tu presencia Tú eres mi alfarero, barro soy en tus manos Tú eres mi alfarero, barro soy en tus manos Tú eres mi alfarero, barro soy en tus manos Haz de mí lo que tú quieras Haz de mí lo que tú quieras, barro soy en tus manos Mi hermano, déjate guiar por el Señor en todo momento Nunca decidamos por nuestra propia cuenta Sino con la ayuda del Padre que viene de arriba Gloria a Cristo Gloria a Cristo, Gloria a Cristo Tú eres mi alfarero, barro soy en tus manos Tú eres mi alfarero, barro soy en tus manos Tú eres mi alfarero, barro soy en tus manos Tú eres mi alfarero, barro soy en tus manos Haz de mí lo que tú quieras, usame como tú quieras Haz de mí lo que tú quieras, barro soy en tus manos Haz de mí lo que tú quieras, usame como tú quieras Haz de mí lo que tú quieras, barro soy en tus manos Haz de mí lo que tú quieras, barro soy en tus manos Gloria a Dios, dale gloria, dale gloria al Padre Yo no puedo vivir sin tu presencia, dile al Señor Todos los días me haces falta Todos los días eres como el aire que respiro Vamos, dale gloria Dios te bendiga Dios te bendiga mi hermano Edinson Astro Dios te bendiga mi hermana Rosa Cruz Sigamos adelante siempre en el camino del Evangelio Aleluya A ver, vamos a seguir saludando a los hermanos Un momento amados hermanos Gloria a Dios, saluda a mi hermana Verónica Verónica Maringo, Dios te bendiga mi hermana Verónica Muchas bendiciones Dios te bendiga mi hermana Diana Romero Saludos por Ayacucho, Perú Aleluya, gloria al Señor Dios te bendiga mi hermana Brígida Muchas bendiciones Dejen sus likes mis amados hermanos Dejen sus likes y compartan este directo Para la gloria de Dios En esta hermosa mañana En esta hermosa mañana les deseo a cada uno de ustedes Que el Señor lo bendiga en gran manera Gloria al Señor Vamos a seguir alabando amados hermanos a Cristo Jesús Aleluya Dios te bendiga mi hermano Eugenio Honores Saludos por allá por Cusipampa Gloria al Señor La radio cristiana también que usted administra Muchas bendiciones mi hermano Gloria al Señor Dios te bendiga mi hermano Julio César Desde Huancayo, Perú Nos dice Gloria al Señor Dejen sus likes, sus likes mis amados hermanos Y compartan este directo Para que muchas vidas puedan también escuchar estos cánticos Gloria al Señor Vamos a seguir alabando mis amados hermanos al Padre Somos el Padre Saludos por allá per su Y le decimos Te buscaré hasta encontrarte Te buscaré doblando mis rodillas No me rendiré, te buscaré mi Dios No me rendiré, te buscaré mi Dios Solo quiero hallarte, solo quiero encontrarte Solo quiero hallarte, solo quiero encontrarte Abre de tu corazón, adiós diré Te abro mi corazón, haz en mí tu habitación Te abro mi corazón, vuélvete a mí Señor Te abro mi corazón, haz en mí tu habitación Te abro mi corazón, vuélvete a mí Señor Haz en mí tu habitación Padre Haz tu morada dentro de mí Separado de ti nada soy La gloria tú te lo mereces Dios mío Cántale a mi hermano con todas tus fuerzas Te buscaré hasta encontrarte Te buscaré Señor Te buscaré doblando mis rodillas Aleluya No me rendiré, no me rendiré No me rendiré, te buscaré mi Dios No me rendiré, te buscaré mi Dios Levanta tus manos arriba, dile Solo quiero hallarte, solo quiero encontrarte Solo quiero hallarte, solo quiero encontrarte Te abro mi corazón, te abro mi corazón Haz en mí tu habitación Te abro mi corazón, vuélvete a mí Señor Si tal vez muchas veces contristaste al amado Espíritu Santo Dile, vuélvete a mí Espíritu de Dios Nunca te apartes de mí Si el Espíritu de Dios no está con nosotros Sería mi hermano una tristeza Pero dile al Espíritu de Dios Digamos al Espíritu Santo Que Él sea quien esté habitando en nuestros corazones ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Te abro mi corazón, haz en mí tu habitación Te abro mi corazón, vuélvete a mí Señor Vamos a ir a mi hermana Loira Herrera Te abro mi corazón, haz en mí tu habitación Te abro mi corazón, vuélvete a mí Señor Vuelvete a mí, dile al Padre Si no estabas mi hermano, a cuentas con Dios Si dejaste la comunión con el Padre, dile Vuelvete a mí, prometo servirte Señor A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas Yo quiero honrarte en todo tiempo, dile al Señor En esta mañana, vamos, alábale, alábale Busca, busca su presencia mi hermano No hay nada mejor que estar en la presencia Y en los brazos de Cristo Jesús No puedo vivir Señor sin tu presencia ¡Me acostumbraste! ¡Me acostumbraste! Busca la presencia de Dios mi hermano Bendito sea tu nombre Jesús No puedo vivir sin tu presencia Tú me acostumbraste a tu fe Tú me acostumbraste a tu fe Tú me acostumbraste a tu presencia No puedo más vivir sin ti Padre No puedo vivir sin tu presencia Envuélveme, 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 envuélveme con tu manto Envuélveme, 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 envuélveme con tu gloria Envuélveme, envuélveme con tu manto Envuélveme, 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 envuélveme con tu gloria Envuélveme, envuélveme, envuélveme Espíritu Santo Cuando la presencia de Dios está contigo mi hermano No hay enfermedad que puede estar en tu cuerpo Oramos en esta mañana por todos los enfermos En el nombre de Jesús son sanos Aleluya Si tratas de tu lecho de dolor mi hermano Crea que ya estás sana Creas que ya estás sano mi hermano Crea que ya estás sano en el nombre de Jesús Vamos dile No puedo vivir sin tu presencia No me acostumbraste a tu ego Tú me acostumbraste a tu presencia No, díselo, díselo No puedo vivir sin tu presencia No, díselo, díselo Envuélveme, envuélveme con tu manto Envuélveme, envuélveme, envuélveme con tu manto Envuélveme, envuélveme con tu manto Aleluya Santo es el Señor Envuélveme, envuélveme con tu manto Envuélveme, envuélveme con tu gloria Envuélveme, envuélveme con tu manto Envuélveme, envuélveme con tu gloria Aleluya Es hermoso alabar al Padre En espíritu y en verdad Gloria a Dios Dale gracias a Dios en esta mañana mi hermano Es por su infinita misericordia El cual estamos en este día mi hermano vivo Porque el Señor es la que nos regala un día más de vida Hay mucha gente en los hospitales Hay muchos accidentes que ocurren a diario Hay mucha gente que está, mi hermano En su lecho de dolor, con cánceres terminales Mas tú y yo estamos aquí honrando al Padre Si hay alguno enfermo en esta mañana Yo oro por aquellas vidas que están enfermas Oh Señor, pon tu mano en este momento Dios mío A cada vida Señor que está enferma Que está herida Oramos en esta mañana Oramos por aquellas familias que están destruidas Por aquellos matrimonios que están destruidos Oramos en esta mañana Oramos en esta mañana Y restaura Señor Restaura Padre Quita todo dolor Señor de sus corazones Sana las heridas Sana las heridas Señor Jesús Que han sido causados En sus vidas Restaura, regenéralos Señor Jesús Pon tu mano santa sobre sus vidas Pon tu mano santa sobre sus vidas Y levántanos Padre amado Porque tú eres el Dios todopoderoso Que lo que para el hombre es imposible Para ti es posible Padre Gracias Señor Creemos en tu gran gloria Creemos Señor en tu gran poder Aleluya Santo, 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 santo es el Señor Levántate mi hermano Levántate en el nombre de Jesús Tus problemas ya no existen Tus deudas ya son pagados en el nombre de Jesús Porque la bendición de Dios llegará Llegará y llegará Y no tardará mi hermano El Señor llega cuando usted más lo necesita Si el Señor no llega cuando usted lo necesita Es porque muchas veces Hemos dejado de creer en el todopoderoso Hemos dejado de creer en aquel que nos dio la vida Es por ello que muchas veces mi hermano No se cumplen nuestras peticiones Y empieza a creer Dile Padre Yo sé que tú Yo sé que tú lo puedes Señor Yo sé que es posible para ti mi Dios Dile en esta mañana Aleluya Creemos, creemos en el poder de Dios Creemos en su bendita misericordia Gracias dile al Señor Gracias Padre Lo recibo Señor en tu nombre Lo recibo Lo recibo tu milagro Dile al Señor Dale gracias, dale gracias mi hermano Dale gracias al todopoderoso Bendecimos y bendecimos también La vida de todos los hermanos que están ya Emprendiendo su trabajo en este día Bendecimos cada negocio, cada empresa Los bendecimos en el nombre de Dios Los bendigo en el nombre de Jesús Mis amados hermanos Que haya alimento, pan y agua en casa Que haya vestido Que haya amor, paz en mis hogares Mis amados hermanos Los bendigo en el nombre de Jesús Porque todo lo que nosotros anhelamos y pedimos Viene de lo alto Del todopoderoso Del Dios viviente Del Dios Que para Él No hay cosa imposible mi hermano Parece Dios que todos los días Nos guarda Nos protege Gracias Señor Jesús Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor Muchas bendiciones mis amados hermanos Y gracias por haberme acompañado Hasta el final de este directo Gloria al Señor Me alegro mucho amados hermanos Porque veo que hay más de 300 personas Conectadas Gloria al Señor Y pues para mí es una alegría bien grande Compartir la palabra Los cánticos Realmente fortalecen nuestras vidas Todos necesitamos de una fortaleza espiritual Mis amados hermanos Y ello viene de lo alto La ayuda viene del todopoderoso Nunca nos desmayemos mis amados hermanos Hemos iniciado una carrera Hemos iniciado una carrera Y esa carrera tenemos que terminarlo Esa carrera mi hermano Es solo para los valientes Y yo pienso que Que lo que están conectados 350 y tantas personas Mi hermano Son valientes Yo los considero valientes Guerreras y guerreros del Señor Y lo creemos mi hermano Este es un escuadrón de Dios Un escuadrón de oración Un escuadrón de guerra Y el diablo mi hermano A un pueblo unido A un pueblo que clama No puede destruir fácilmente No puede Y tampoco podrá destruirlo Porque mi hermano El todopoderoso es nuestro capitán Nuestro guerrero El gran Yeshua Hamashia mi hermano El Shekinah El Shaddai Es nuestro capitán Es Jehová el todopoderoso Gloria al Señor Bendecimos las vidas De todos los hermanos Que han estado comentando Bendigo sus vidas Mis amados hermanos Yo sé que este día Será un día maravilloso Para ustedes Gloria al Señor Muchas gracias Mis amados hermanos Y pues En otro momento Estaremos retornando Para seguir Alabando A nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Me alegro mucho Amados hermanos Una vez más Compartirle Esta alegría que tengo Pues no es una alegría humana Sino una alegría Que viene de lo alto Cuando Dios pone Ese sentir Esa paz En nuestros corazones La alegría es Realmente genuino Mi hermano No es como una alegría Que el mundo lo tiene Al tener su cerveza Al tener su fiesta Su discoteca Esa alegría No es la que nosotros tenemos La alegría que nosotros Tenemos en nuestros corazones Y la paz que nosotros Tenemos en nuestros corazones Es producido Por el Dios todopoderoso Por el Dios santo Y perfecto Amén Gloria a Dios Bendito sea Nuestro Señor Jesucristo Así que alégrate Mi hermano En las luchas Y en las pruebas Tienes que alegrarte No hay por qué Estar triste No hay por qué Estar cabizbajo Ni desmoralizado Mi hermano Tenemos que estar Siempre alegres Y contentos Porque el Dios de Israel Quien gobierna Todo el universo Todo lo que existe Está con nosotros Gloria al Señor Bendito sea Nuestro Dios todopoderoso Aleluya Muchas gracias Mis amados hermanos Ya finalizamos Este directo Dejen sus likes Si este directo Les ha sido de bendición Y compartan Mis amados hermanos Gloria al Señor Ahora sí Me despido Mis amados hermanos Y pues desearles Una vez más Muchas bendiciones A cada uno De sus hogares A cada uno De sus vidas Sus familias Que el Señor Los bendiga En gran manera Gloria al Señor Su servidor Abel Palomino Mora Director del Ministerio Altísimo Creador Bueno mis amados hermanos Muchas gracias Y que tengan Un lindo Y hermoso día Gloria al Señor Muchas bendiciones Y saludos Saludos Para todos Gloria a Dios Aleluya Aleluya